En septiembre, nuestros estrenos estarán cargados de acción y entretenimiento. Te traemos el evento deportivo que reúne a los gigantes del baloncesto, donde 10 países darán el todo por el todo por el campeonato en la FIBA Américas 2015. También nuestro avino tinto demostrará todo su arsenal con encuentros de pura adrenalina. En variedades, el gran estreno de Te ves en la noche. Para los consentidos de la casa, activa tu recreo. Además, la magia invadirá nuestras pantallas con hechizada. Y la superproducción dramática más esperada por toda Venezuela. Vivir para amar. Estrenos para toda la familia. En septiembre, seguimos Indetenibles. Te ves. Sonríe contigo.